¿Quieres que te cuente mi experiencia en un casting de peluquería de Shvashkov? Pues dentro vídeo Hola, besucones, bienvenidos una vez más a mi canal En este vídeo ya me veis que estoy pues más rubia He tenido la gran suerte, podríamos decir, porque he ido a uno de mis primeros castings de peluquería Y me han escogido pues a la primera No me lo creía Mi agencia pues me citó un viernes por la mañana Fui y no os miento, habían 35 chicas más o menos Y bueno, yo iba con el corazón pues muy nerviosa Como os he dicho pues es una peluquería academia de Shvashkov Lo pondré aquí abajo porque yo no lo sé pronunciar Es una marca muy conocida y de que el producto es muy bueno Y tiene una calidad muy buena Lo he podido comprobar en mi propio pelo Nos pusimos pues todos en fila Iban mirando, te iban preguntando pues si estaba teñido, si era natural Si estaba teñido de cuánto tiempo Y bueno, la chica del casting pues te va mirando el pelo Te iban haciendo fotos Y a medida que va mirando pues va descartando chicas Y en un principio pues a mí me miraba mucho Yo me estaba poniendo nerviosa, miraba al suelo, miraba pues a otro sitio Pero bueno Y me dijo Tú, para allá Y yo digo As, claro si voy para allí Entonces, entonces, bueno no me lo creía Y al final me eligió a mí Y a otra chica Y al final pues el lunes Ya, como ya estaba seleccionada Me dijeron que vistiera todo completamente de negro O sea de los pies a la cabeza Con tacones, muy importante ir con tacones también negros Al menos en esta ocasión Y creo yo que fue Porque como en esta ocasión En este casting era para tañir a modelos De pelo así como más rubio Pues ya sabéis, ya veis que destaca más El rubio con el negro Pues nada Voy al día citado No voy a decir el precio que cobré Pero siendo la marca de Smashcoff Y es una marca conocida Y de gran calidad Y os podéis imaginar Lo que he cobrado O sea que estoy muy Pero muy contenta Y el pelo pues Más contenta aún como me ha quedado He llegado allí He tenido que ir muy temprano Porque yo no vivo en Barcelona Vivo en una ciudad del lado Me necesitaron a las 9 de la mañana Os podéis imaginar Que me he tenido que levantar Pues a las 6 de la mañana Voy allí muy contenta Habían dos modelos más Nos pusieron pues mira Como una peluquería Y relajadísima Y todo pues un ambiente pues Muy cálido Muy profesional Y que te tratan pues muy bien Las horas que he trabajado Porque claro De esto he cobrado Han sido unas 5 horas No he podido elegir el tipo de tinte Lo voy a poner aquí abajo Porque ahora mismo no me acuerdo Y lo más curioso Como modelo La primera vez que he hecho esto Y espero que más adelante Hacerlo más Porque ahora tengo que esperar Que bueno Que pasen los meses Que pasen incluso un año o algo Para que todo Para que mi raíz vaya bajando Vaya creciendo más el pelo Y entonces sí que me voy A otro casting De este tipo Ahora pues Otros castings más Lo curioso Lo que iba Lo más curioso Es que Habían alumnos de Smash Coff De esta academia Y he tenido que subir Era una especie Como de escenario Sentarme Y tenías pues La profesora de peluquería Yo ahí con todos Los papeles de aluminio Así que parecía un robot Pues iba explicando Y delante mía Pues había más o menos Pues yo que sé Treinta y pico personas Ahí apuntando Si, si Que el tinte tal El tinte cual O sea Muy bien Luego después Nos hemos hecho fotos Las tres modelos Y la verdad Muy bien Y si Eres una de las chicas Que está intentando Voy a ir a un casting De este tipo O se lo está pensando Ir Pero tenéis que estar seguras De lo que os vaya a hacer Os va a gustar A mí Sabía lo que me iban a hacer Y Hacía tiempo Que me lo quería hacer Y encima me lo hacen gratis Y encima cobro Así Y te lo hacen profesionales Al menos En esta ocasión Han sido profesionales En Smash Coff Así que chicas Las que estáis viendo En este vídeo Animaros a ir Porque la verdad Os lo recomiendo Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!